...de pretexto para el mover de su cargo a la señora de Villar Corrales, con lo cual incurrió en las faltas muy graves tipificadas en los incisiones 6 y 10. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. ...del artículo 47 de la ley de la carrera fiscal. Y finalmente me adhiero al voto del doctor Marco Tulio Salconi, en el extremo de que si bien es cierto que hay responsabilidades en su actuación como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, considero que la sanción no debe ser la de extensión, sino una sanción menor, para lo cual deberían tomarse las medidas correspondientes con relación a la institución que le tocaría ejercer esa función. Y después, por eso me acuerdo también con todos los demás extremos de la ponencia presentada por la doctora Zavala. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Guillermo Tomé. Invito a la doctora Imelda Tomé Alá, a hacer público el sentido de su voto. Gracias, señor presidente y apreciados colegas. Con relación al procedimiento disciplinario 001-2024, Junta Nacional de Justicia, expreso mi conformidad con la ponencia presentada por la doctora María Zavala Valledares, que ha sido en forma muy exhaustiva en horas de la tarde. Por cuanto se haya acreditado el hecho de la interferencia de la investigada fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas, a favor de su hermana, perdón, al no estar acreditado, a la interferencia de la investigada fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas, a favor de su hermana Rosa Ruth Benavides Vargas, de otro lado, por haber quedado acreditado los actos de interferencia en la investigación seguida contra su hermana Emma Rosaura Benavides Vargas, al haber, también al haber separado de su cargo a la doctora Zavala Valla Corrales, mediante resolución que fue emitida sin motivar, como exige los estándares señalados por el Tribunal Constitucional y la Juricrudencia Internacional. respecto a la investigada fiscal superior Azucena Inés Solari y Covedo, al estar acreditada que en su actuación como fiscal suprema provisional no actuó con independencia e imparcialidad al brindar información exacta de la carga de trabajo del despacho al cual había sido destinado, apelando solo al informe de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal. en relación a la investigada juez superior Emma Benavides Vargas por influir e interferir en la función fiscal para mejorar su posición en la investigación penal seguida en su contra y por haber faltado a la verdad de la ciudadanía en sus declaraciones ante la prensa nacional sobre sus antecedentes disciplinarios y estando a las suficientes razones jurídicas que sustentan esta ponencia y especialmente las investigadas han incurrido en la comisión de las faltas muy graves en el caso de la investigada fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas previstas en los numerales 1 y 13 del artículo 47 de la ley de carrera la investigada fiscal superior Azucena Solari y Covedo regulado en los numerales 6 y 10 de la citada ley y en relación a la investigada juez superior Emma Benavides Vargas por la falta muy grave prevista en el numeral 12 artículo 48 de la ley de carrera judicial en tal sentido mi voto es el siguiente primero declarar infundada la petición de nulidad del informe de instrucción de la resolución número 2 y de la petición de designación del nuevo miembro instructor de aplicación del NEVE sin IDEM sobre la supuesta inexistencia de causa probable de la nulidad del procedimiento por vulneración del principio de tipicidad de infracción disciplinaria por actos de gestión o administración interna también infundada la tacha del testigo Jaime Villanueva y la solicitud de pericia informática asimismo absolver a la señora Liz Patricia Benavides Vargas donde se le imputa interferencia en la investigación seguida a su hermana Rosa Ruth Benavides Vargas por las consideraciones expuestas en la presentación y en la ponencia aplicar la sanción de destitución a la señora Liz Patricia Benavides Vargas del cargo de fiscal suprema del ministerio público y en consecuencia en el desempeño como fiscal de la nación al haberse acreditado el extremo del cargo 1 y del cargo 6 por las consideraciones expuestas durante la presentación de la ponencia de esta tarde destituir a la señora Susana Inés Solari Escobedo por su actuación como fiscal suprema provisional de la segunda fiscalía suprema transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos respecto del cargo 2 por las consideraciones que contiene la ponencia y que fueron expuestas también destituir a la señora Enma Rosaura Benavides Vargas por su actuación como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima respecto de los cargos 3 y 4 al estar acreditados y sustentados en los párrafos precedentes que fueron oralizados en esta tarde y que están consignados en la ponencia dar por concluido el presente procedimiento disciplinario con lo demás que contiene la ponencia gracias señor presidente y apreciados colegas muchas gracias doctora Imelda Tumela es momento que haga público el sentido de mi voto en relación al procedimiento disciplinario 0-1-2024 en el caso de la señora Luis Patricia Benavides Vargas del cargo de fiscal suprema del Ministerio Público mi voto es porque hay lugar a la destitución que en el caso de la señora Azucena Inés Solaris Escobedo por su actuación como fiscal suprema provisional de la segunda fiscalía transitoria de delitos cometidos por funcionarios públicos mi voto es que hay lugar a la destitución en el caso de la señora Egma Rosaura Benavides Vargas por su actuación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima mi voto es que hay lugar a la destitución por lo demás mi voto es conforme a la ponencia sustentada del día de hoy por la tarde por la doctora María Zavala Valladares habiendo emitido a todos los miembros del pleno su voto y siendo este público el pleno ha resuelto en los siguientes términos en primer lugar ha resuelto en declarar por las razones expuestas infundada la petición de nulidad del informe de instrucción de la resolución número 22 y la petición de asignación del nuevo miembro instructor y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto